Firme al paso del tiempo, el Castillo de Belmonte es el emblema de esta bella localidad conquense. Cinematográfico donde los haya esta fortaleza medieval, es única en España por su planta en forma de estrella. Es del siglo XV que lo mandó construir Juan Pacheco, el marqués de Villena, que nació en Belmonte. Es único su patio, su patio de armas, que es un triángulo equilátero, y la fachada de ladrío que la mandó hacer Eugenia de Montijo, no la francesa un poquito. Y luego, en especial, los artesonados que tiene este castillo son únicos, las tallas que tienen, los colores, todo. Belmonte denota su pasado glorioso en cada uno de sus rincones, en sus plazas o en sus calles. Cuna de Fray Luis de León conserva su historia forjada durante siglos. Está declarado Conjunto Histórico Artístico. Además tenemos dos monumentos nacionales, que son el Castillo del Marqués de Villena y la Colegiata de San Bartolomé, sin duda las dos joyas, pero no las únicas que tenemos en Belmonte. Belmonte es un pueblo que monumentalmente tiene un atractivo impresionante para la gente que viene a descubrirlo, porque no ha perdido ese aire de Villa Medieval y ese sabor de pueblo manchego, que a lo mejor otros pueblos sí que han perdido. En sus cercanías, Villa Escusa de Aro, un pequeño pueblo de gran patrimonio arquitectónico y religioso. Su iglesia de San Pedro esconde una joya, la Capilla de la Asunción. Impresionante reclama la vista del visitante para contemplar sus arcos, reja y retablo. Lo manda hacer esta Capilla y el retablo don Diego Ramírez, uno de los doce obispos que nació en este pueblo, y es providencial que haya llegado así hasta nuestros días. El retablo es todo de madera, policromado, recubierto de pan de oro. Trabajaron los mejores artífices de la época. Se le atribuye a Felipe Vigarni y a Simón de Colonia, tanto escultura como arquitectura. Inmortalizados por Miguel de Cervantes son emblema de estas tierras manchegas. Siete molinos que se alzan vigilantes sobre Mota del Cuervo y que ofrecen su inmenso horizonte desde el balcón de la mancha. Sin duda, tres pueblos llenos de encanto que aceptan al viajero y lo acogen con calma para saborear la historia con él y perderse en los entresijos del tiempo. Mota del Cuervo